Llevo perfume a ti cada mañana, llevo grabado a fuego cada despertar Siempre junto a ti, siempre entre tus brazos, que magia existe en ti para el amor Llevo perfume a ti cada mañana, llevo grabado a fuego cada despertar Siempre junto a ti, siempre entre tus brazos, que magia existe en ti para el amor Llevo perfume a ti cada mañana, llevo grabado a fuego cada despertar Siempre junto a ti, siempre entre tus brazos, que magia existe en ti para el amor Les invitamos cordialmente para mañana a las 9 de la noche Cuando les presentaremos el siguiente capítulo de esta historia que cautiva cada día más a toda Venezuela Diana Carolina con Guillermo Dávila e Ivonne Goderich por Benevisión Diana Carolina con Guillermo Dávila e Ivonne Goderich por Benevisión Y siempre junto a ti, siempre entre tus brazos, que magia existe en ti para el amor Cual es ese embrumo que me hace temblar Cual es ese embrumo que me hace temblar Cual es ese embrumo que me hace temblar Llevo perfume a ti cada mañana Llevo grabado a fuego cada despertar Siempre junto a ti, siempre entre tus brazos Que magia existe en ti para el amor Llevo perfume a ti cada mañana Llevo grabado a fuego cada despertar